Sí, una victoria que vale doble. Hicimos creo que un buen partido, un rival muy complicado, una cancha que no muchos equipos ganan. Son tres puntos que queríamos mucho en toda la semana, trabajamos muy fuerte, así que es el fruto de todo lo que nos venimos esforzando. El equipo durante el partido de menos a más hasta que llegó el gol. Sí, tratamos de controlar el medio campo, que no tuviera una salida clara. Y poder jugar de contragolpe con la velocidad que tenemos arriba, somos muy fuertes y bueno, de tanto insistir y trabajar, creo que fue un muy lindo gol ya llegando al final y eso se nota del trabajo y la gana del equipo. ¿Qué pasó en la expulsión? La verdad que no lo sé. Fui a sacar el ATEDAN, tardé 4 o 5 segundos normal, saqué y me amonestó. Gambetta a mí me tiene alquilado, es siempre lo mismo, pero bueno, la verdad que no lo entiendo y no sé por qué querer igual equiparar un partido que ya faltaba un minuto. Pero son cosas del fútbol y hay que aceptarlas.